Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Desde el día de ayer se anunció que dicho deportista se había lastimado de tal manera que su lugar estaba en vilo, sobre todo su permanencia. No obstante, este martes 9 de marzo se fijó que en tiempo real el atleta quedó fuera pues requirió de atención médica. Filtran al atleta de héroes eliminado por lesión de Hexatlon 2021. No llegará a la final, entérate de quién es. Y es que tras haber asegurado su paso a la semifinal de Hexatlon 2021, las cuentas de spoilers que rara vez se equivocan informaron que Dan Oyola, conocido como Relámpago Rider y quien había mostrado un extraordinario desempeño en las últimas semanas, será el atleta que quede eliminado de los héroes tras una lesión. Y es que de acuerdo con la filtración, el ciclista se habría golpeado en la cara con una bola, hecho que provocó se lastimara al punto de salirle sangre y desmayarse. Si bien aún no hay mayores detalles sobre la gravedad de su lesión, se estima que fue tal que tuvo que abandonar la competencia. No obstante, tras su eliminación por lesión, un ex participante tendrá la oportunidad de volver al programa. No todos los atletas tendrán la gran oportunidad de regresar, solo dos de los que recién salieron, Aristeo y Javi, quienes se rebeló, se enfrentarán en un duelo en las próximas horas para saber quién gana y ocupar el lugar que dejó Dan Oyola. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita para cada vez que realicemos un video, te llegue la notificación y suscribirte a Express Noticias, tu canal.